Ahora vamos a ver los cuadros. ¿A vos te toca sufrirlo? No, yo soy el hijo. Por eso. No sufre. Yo soy el margen de Dios. Primero. Bueno, y nos toca con el amigo, que siempre estamos cruzándonos en Ituzangó, pero que más allá de ese espíritu hermoso que nos da el humor, tenemos un montón de cosas profundas. Porque estás acariciando un libro y seguramente has acariciado muchísimas letras en lo que es tu sendero, ¿no? Y acá se habla de que hay jóvenes también. Y bueno, participando en una asociación como es esta, ¿qué se le puede dejar a un joven en esta sociedad que nos quieren presentar como de inmediatez, el ya, la instantaneidad y cierta carencia de valores? Bueno, yo trato de que la gente de mi familia, sobre todo, escribe. Tengo a mi hija que ha editado libros también, mi hijo y mis nietos. Y ahora uno de mis nietos se dedica a la música también, que voy a tratar de invitarlo algún sábado. Y que me ayudan en el humor que mantengo, lo trato de mantener a pesar de los años que uno tiene. Y además quería agregar que en el espacio donde estamos en este momento fue cedido por el señor Pedro Bucetti, que es el que dirige Teuco. Por eso estamos acá con Susana Dones, con Héctor Viñas y la colaboración de Angélica y demás y de mucha gente, tratar de que haya, se vaya arrimando gente, de adornar todo lo posible, todo. Vos sabés que tiene mucho que ver lo de Deuco, porque la cultura también se consume y hay que tener una defensa del consumo de cultura. No la vemos como consumo, Susana, ¿no? No, no es un consumo en realidad, pero es algo que es remanente a todos y es necesario siempre. La gente que no está en esto, todos tienen alguna idea, algún pensamiento o algo, sería valioso rescatarlo. Es más, muchos de nosotros, o yo por lo menos, escucho una frase de alguien y esa me sirve de disparador para un escrito generalmente. Hay un trabajo que se hace en muchos talleres que es sobre la frase de algún escritor comenzar como disparador a crear algo. Sí, sí, pero es bueno rescatar lo que la gente común dice. En una ocasión una de mis compañeras hablaba de un problema familiar y que le decía al marido ¿Viste, Carlos? La nena tal cosa. ¿Viste, viste, viste? Y con esa repetición era como un argumento de una novela prácticamente. Interesantísimo. Héctor, estamos viendo, y la cámara ha enfocado, Taller Literario Puerto Plumas 3, coordinado por un tal Héctor Viña, no sé quién. ¿Qué es eso? El taller, no sé si alcanzan a ver, numerosísimo, es un taller literario gratuito abierto a socios y no socios desde nuestra Sociedad Argentina de Escritores de la Reconquista. Ajá. Entre paréntesis, ¿se comentó por qué es de la Reconquista? A ver. Que lo explique Susana después de los que inventaron el nombre. Bueno, esto comenzó uniendo varios partidos que pertenecían, formábamos la Sociedad Argentina de Escritores y en su momento, como dije antes, era Merlo, Paso del Rey, que fue el comienzo junto con Ituzaingó y el profesor Castillo en una reunión que tuvimos dijo el Río Reconquista recorre estos tres partidos y así comenzó y bueno, hemos anexado otros lugares que también continúa la Reconquista. Merlo, que no estaba en un principio, Rodríguez y Marcos Paz. Y Marcos Paz, bueno, grande, ¿no? El territorio. Y hay gente allí, socios nuestros y bueno, se hacen encuentros en cada uno de estos lugares. Además, qué lindo juego con el título porque de alguna manera se va reconquistando también la literatura. es que nosotros hemos hecho una primera publicación que se llamó El Puente, el Río y sus Letras, justamente. Estuviste vos en la presentación también, creo. No encontré un ejemplar para traer, pero lo vamos a traer para dejar acá en la biblioteca, justamente, que se inició hace poco esta biblioteca. Y tenemos una biblioteca. Cuando hay una biblioteca estamos hablando de algo realmente fundamental que espacio que tiene una biblioteca. ¿Cómo surge esta biblioteca y por qué? La biblioteca surge de la generosidad de un gran lector. Un señor de acá de Itusaingó, Claudio Mujica, que es funcionario del CEFINI, del Centro de Filatelia en Mismática de Itusaingó, venía a un taller mío, y era otro taller, era un taller pago, no venía al taller de Sade. Y un día me dijo que quería donar libros. Y donó doscientos y pico de libros de un solo golpe. es un lector digamos compulsivo, pero en el buen sentido de la palabra. Eligió tal vez la mejor droga para consumir. Y tiene la particularidad de que los libros que él dona están como sin usar. Es una cosa que uno toma un libro y los ve. Y está cuidado, ¿no? Pero este libro no fue usado. No, fue leído. Y sí, fue leído y fue leído por él y muy bien leído, ¿no? A partir de eso, otra gente que se enteró que estábamos acumulando libros siguió donando. Y todos los integrantes, el segundo sábado de cada mes, hay una mesa que contiene una determinada cantidad de libros que vamos renovando para que los concurrentes puedan retornar tirar libros firmando ahí simplemente y devolverlos al siguiente encuentro. Extraordinario. Bueno, primera notita breve, ¿eh? Pero hemos explicado algunas cosas interesantes. Yo quisiera agregar que no mencioné la gente que nos acompaña en Merlo. Agradecer a Cristina Merino en Merlo como coordinadora, al señor Luis Fernando Criado que es nuestro vicepresidente. Marco Marcos Paz. Marcos Paz tenemos a Corina Alegre Ingrid Kozman que es nuestra secretaria de Cultura y el Rodríguez el doctor Caplar. Fenómeno. Yo les agradezco mucho que hayan dejado que estemos tomando estas imágenes escuchándolas a ustedes. Sabés que no estamos participando porque justamente los sábados tenemos una actividad musical que es donde más desarrollo. Ni bien termina de esa clínica nos tienen los sábados que se organizan. Bueno, nosotros tenemos el blog que es www.sadedelareconquista.com.ar en donde figura todas nuestras actividades, parte de la historia y trabajo de todos nuestros socios. Como el blog es algo muy amplio hay espacio para poner las actividades los trabajos de los socios. Fenomenal. Les agradezco a todos muchísimo. Muchas gracias. ¡Gracias!